La tradición se impone. Una palmera o un árbol son mejor que un hotel o una cabina. Llevar los alimentos y prepararlos en familia le da un mejor sabor a una visita a la playa. Tal es el caso de Kerlin Mejías y su familia. Ella sigue una tradición que tiene años. Ella vive en San José, su familia en Pérez Celedón, y un año más fueron a pasar un par de días hasta Playa Dominical. Porque es de fácil acceso, en realidad somos muchos los que vinimos, entonces era fácil que algunos llegaran en carro y que otros pudiéramos venir en el bus. Además todavía está aquí la boca, entonces a los chiquillos les gusta más el río que la playa, pero igual les gusta un ratito la playa. Señora, aprovecho porque veo que ustedes son de los que prefieren traer las cositas. Acá vemos arroz, café, ¿ustedes traen de todo para pasarla bien? Sí, claro que sí, traemos para hacer carne de asad. Igual por ahí estaba el acceso para una parrilla y también de gas y todo, pero nos gusta más cocinar así en leña. Es cierto el desorden. ¿Eso es una tradición de ustedes, digamos? Sí, de hecho sí, a mi familia cada vez que podemos nos gusta venir a la playa, nos gusta acampar, es que ya recogimos porque más bien vamos de salida, pero sí nos gusta cada vez que podemos, especialmente a fin de año, que es cuando todos nos podemos reunir y nos gusta venir a la playa, si se puede así, uno, dos días. ¿Hace cuánto más o menos, se acuerda? Desde que yo tengo uso de razón. Desde que era una niña veníamos con mi bisabuelo y después con mi abuela y ahora nosotros traemos sobrinos, nietos y demás. ¿Tiene algo diferente traer las cositas y hacerlas uno? De ahí, yo creo que sí, el sabor, es que no es lo mismo venir y comprar que hacer uno, traer como el menú de uno preparado y venir y cocinar. Ya cocinaba mi mamá y cocinaba mi abuela, ahora cocinó yo, cocinan mis sobrinos que también andan por ahí, entonces más tradición. Tradiciones que se niegan a morir y que pasan de generación en generación. ¡Gracias! ¡Gracias!